La juventud de Primero Justicia acudió a la Defensoría del Pueblo para protestar contra la violencia y la impunidad que según aseguraron se ha incrementado en el país por la incapacidad e ineficiencia del gobierno para defender la vida de los venezolanos. Primero Justicia a nivel nacional continúa una vez más con la protesta, no más violencia. El día de hoy estamos ante la Defensoría del Pueblo porque queremos preguntarle a la Defensoría a quién defienden, a los venezolanos, a un partido político o a un líder. Más de 150.000 corazones han dejado de latir durante 13 años de gobierno. Y nosotros le queremos preguntarle a la Defensoría qué han hecho por los venezolanos, qué han hecho por defender la vida de cientos de miles de jóvenes que han muerto durante 13 años de gobierno. Hay que verle la cara a esto. Tenemos los mismos niveles de violencia que una guerra en el Medio Oriente, al presidente que en tanto le encanta hablar de las guerras del Medio Oriente. ¿Quién defiende a los venezolanos? Le estamos preguntando hoy a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hoy estamos en todo el país protestando por estos niveles de violencia. Nosotros los jóvenes, quienes somos los más afectados, queremos que se haga algo al respecto. Que la Defensoría empiece a trabajar por los venezolanos y por defender la vida y las propiedades de cada uno de los venezolanos que día a día están muriendo en manos de lampa. En lo que va de año en toda Caracas han muerto 2.000 personas. 2.000 personas significa 70% más de lo que han muerto durante el año pasado. Y preguntamos, ¿qué se está haciendo? Los jóvenes queremos que se reformen las cárceles. Eso no lo vemos que se esté haciendo hoy en Venezuela. Nosotros queremos que se reforme la policía y no que pongan nada más tres policías en cuatro parroquias de lo que es el área de Caracas. Nosotros queremos que en todo el país las policías estén trabajando por la gente. Nosotros les preguntamos a esta Defensoría del Pueblo si han defendido la vida de los venezolanos. Si han propuesto reformas para que la justicia avance y se disminuya la impunidad que hay hoy en Venezuela. Nosotros queremos preguntar a la Defensoría y al gobierno a quién están defendiendo. Nosotros los jóvenes merecemos vivir en paz. Merecemos un país donde haya calidad de vida, donde se nos respete la vida. Porque de nada vale que se inauguren mercados, que se hagan cosas si nosotros los venezolanos no tenemos vida en Venezuela. Entonces nuestro llamado es muy claro desde Primera Justicia. A que le pongan corazón al problema de la seguridad. A que hagan reformas para que la seguridad avance. ¿Qué han hecho en 13 años de gobierno? Le preguntamos a la Defensoría del Pueblo si ella ha defendido la vida de miles de venezolanos que mueren diariamente por la inseguridad. Queremos que nos responda a los venezolanos. Luego que fue diputada del PSUV, hoy es Defensoría del Pueblo y no ha hecho nada por respetar la vida de los venezolanos. Así que nuestro llamado a atención es a la sociedad. A que esto no se puede estar permitiendo en Venezuela. A que le están rompiendo el corazón a miles de familias y no se está haciendo nada al respecto. A que los jóvenes queremos vivir en paz. Que los jóvenes queremos salir a las 4 de la mañana cuando vamos a una universidad sin miedo a que nos roben o nos maten. Que los jóvenes queremos salir un fin de semana a distraernos sin tener miedo a que nos roben o a que nos maten. Que nosotros tenemos derecho a defender la vida de todos los venezolanos. Entonces nuestro llamado es muy claro a la Defensoría, a todos los poderes del Estado. A que no sigan rompiendo los corazones de la familia. A que no sigan permitiendo que dejen de latir miles de corazones en Venezuela. Nosotros queremos que ustedes defiendan la vida de los venezolanos. Ese es nuestro llamado muy claro. Hoy estamos en cada una de las zonas del país para hacer que se respete la vida de los venezolanos. Solo en Caracas han muerto más de 2.000 ciudadanos en lo que va de año. 66 de ellos funcionarios policiales. La protesta no más violencia de Primero Justicia fue replicada por los jóvenes en todo el país.